Buenas noches, esta noche yo tengo una mezcla de pena y de alegría, ah pues vamos a construir de una vez si es mezcla, si es mezcla, la mezcla no va a servir para construir, para construir, ustedes nunca le han dado una patada en navidad, yo no creo que en el año de la tolerancia usted está, pues yo quiero pedir permiso para ausentarme mañana, porque tengo que ir al palacio, mañana no hay clase, al palacio a buscar qué, a pedir excusa, al palacio nacional, sí, y por qué, porque se está organizando limpieza y para los barrios, o sea, ponerlo bonito, y yo en Bayona yo no la voy a inscribir, porque no hay luz, no le hagas caso a este, no le hagas caso a este, no le hagas caso a este, ¿cómo yo aprendí bombillito a Bayona y Nalu? A mí me contrataron, ¿a usted la contrataron? Sí, a Belén, una puerta, en el Banco Popular, en el Banco Popular la contrataron, a Belén, le va a la Navidad, se llama, a la 8 lo da, voy a leer las notas ya que está en la última clase, Plácida Montero, yo, la loca, la loca, loca tu mai, pero, no te puedo dar la escuela, no, yo no estoy bien, geografía menos dos, naturales cero, sociales cero, historia cero, religión uno, manualidades dos, conducta cero, y asistencia cien, liberé, sacó un 100, sacó un 100, sacó un 100, sacó un 100, y dígame a la punta, la quiero felicitar, usted sacó cero en todo, uno es mejor, Giovanni Carmona, cero, con excepción de, yo pido revisión, en asistencia, yo voy a pedir a Carmona, a la directora de educación, a la llamada, sí, es revisión de los papeles, yo quiero ver los examenes, la chata, Carmona, Carmona, esa misma, el llamado de Carmona, de Carmona, está casada con un tío mío, sí, la señora que se peina ella así, yo hubiera querido ponerle algo más, pero usted habla tanto disparate, después que explica que sacó cero también, de botivio de los santos, cero, incluso en asistencia, Margaro, restituyo, no, Margaro Altagracia, Margaro Altagracia, restituyo, Margaro Altagracia, porque él es pato, él es pato, ay, Margaro Altagracia, interpreta mi silencio, pero el único negro aquí es el director y este, Margaro, cero, vaya Margaro, estudiando, yo no estoy muy conforme con esas notas, esta debe dos para los otros, porque no está conforme soy yo, porque el único que no puede estar conforme soy yo, usted sabe que yo vengo del campo, pero usted debía quedarse allá, usted debiera quedarse en el campo allá, aplatándose su letrina, sembrando cosas que hace falta, sembrar víveres, y no usted venir para la capital a pasar el huello, pero tenemos que estar en la ciudad, en la ciudad, oiga la otra, Vicente, quiero felicitarme, ahora sí, oigan eso, usted sacó uno en manualidades, por el nacimiento que hizo, lo demás es cero, voy adelante, voy adelante, voy adelante, yo no estoy conforme con esa nota, no, y Calvario Pelayo, Arias el Boricua, usted está feliz con esa nota, usted tiene menos cero, yo no sabía qué ponerle, le puse menos cero, un termómetro, un termómetro, él está bajo cero, el Boricua está como en Nueva York, no me hagas eso profesor, no, yo no le hago eso, eso es lo que usted hace, y después de tanto de glosses, temáticamente hablando, usted me pone esa nota a mí, pero usted no oye todos los disparates que usted habla, pero que eso es inaudito, usted es Celsius, se le dijo que usted es Celsius, Celsius Barrancini, Margaro está llorando, yo no estoy confundido con esa nota, no, yo no estoy confundido con esa nota, no, yo no estoy confundido, vamos a hacer de pie, Margaro, yo le voy a poner 100 en todo, si usted me responde, ¿cuántos son los planetas? 7, ¿cómo se llaman? Orión, Mejía, Es mi Margaro, Mezaline, Sí, pero, pero, ¿cómo fue? Te va a desmayar, Margaro, Dígame el nombre de los planetas, ¿pero de cuáles? Usted no dijo que son 7 planetas, Pues dígame el 7 nombres de los planetas, incluyendo en el que usted vive, ¿en cuál planeta usted vive? En la Tierra, Ajá, ¿y cuál es más? Polo Norte, Groenlandia, Polo Norte no era uno que hacía caramelo, Américamente, Américamente, que hacían cosas de Navidad, Américamente, Los aibolitos, El Polo Norte es un planeta, Sí, Y el Polo Sur es otro, Ay, ¿cómo no? O sea que ya tenemos la Tierra, El Polo Norte, El Polo Sur, Van Tres, Van Tres, Van Tres, El Ángel de Alaska, ¿Eh? Alaska, ¿Dónde está Alaska? En el Polo, en el Meridional, en Ecuador, Ninguno de los Polos, Dale así, Margaro, Sométame a prueba, profesor, Margaro, Déjalo en cero, que tú vas bien ahí, Déjalo en cero, Margaro, usted no puede, usted no tiene derecho a protestar, ¿Qué es un accidente gramatical? ¿Un? Un accidente gramatical, cuando dos letras chucan, como si fuera un carro, le machacan la cabeza, mira Margaro, está llorando, ¿Qué es un dictongo? Muy bueno eso, Al ajillo, ¿De qué usted protesta, Margaro? Antibonita, Margaro, profesor, con todo el respeto, usted se merece, entonces yo llegué a esta escuela, un poco, ¿verdad? Tardío, De oyente, pero llegó como con 40 años, Sí, sí, pero ahora, usted se imagina, ¿Cómo yo llego al vecindario? Yo que siempre fui un estudiante modelo, con esa nota, yo exijo, por favor, ya que el director le está aquí, que usted me haga una revisión, de lo que usted quiera, historia, geografía, lo que usted quiera, para por lo menos, mi intimidad se sienta plácida. ¿Cuántos son los continentes? ¿Cómo se llaman? Yo le voy a decir algo, pero usted me dijo que le preguntaba algo de geografía, ¿Cuántos son los continentes? ¿Y cómo se llaman? América es uno. América. Continente americano. Y aparte de eso, se lo voy a desglosar. No, no me desglose, magna, dígame, ¿cuáles son los continentes? América es uno. América. Que está bañado al sur, por el mar que vive. América. Es que si usted, es que usted tiene, las mismas cosas de Bobby, dicen unas cosas y después lo dañan. América es uno, dígame los otros cuatro. ¿Está dividido por los amas? Sí, no, exactamente. América está dividida por los amas. Usted es una vieja lota, además. No estudia. No, por el amén. América es uno. Sí. El continente eucrástico. Siéntese, 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 Boricua. Siéntese. Ustedes no tienen derecho a protestar por ninguna nota, porque ustedes no saben nada, ni estudian nada. No, yo pido revisión. Yo pido revisión. Hay que cortejar la ata, corteje la ata. Sí, la ata. La ata. ¿Qué es la ata? La ata es la cosa que... No, la ata es la cosa que... Bomba. El palo de la bandera es yo más. No, esa es la esta. Esa es la esta. La ata es el palo de la bandera. Lo que Peña está haciendo ahora con la cosa, la convención que están... Usted debe que se consiguió ese sombrero de José Gregorio Hernández. Usted no sabe nada. No, no, no. Es lo que yo llegué yo en Cuba. Entonces, yo lo que espero es que el año próximo ustedes estudien. Se preparen. Estudien a ver si... Porque... No, por eso se da madrina y plaza que se tienen que preparar, porque nosotros nos damos hijos. Mucho. Yo quisiera hacerles entrega de este libro, que se llama El Muerto de la Noche, escrito por el doctor Nelson Castillo, un reconocido cardíaco. La venida del muerto. El muerto de la noche. El clima de Vincho, Son... Este es un libro interesante que el doctor Castillo puso en circulación esta noche y que conta de diez cuentos. El es Pancho Macorizano. Don Vincho, Don Vincho. Porque hay Pepe Macorizano, los dos Pepe Macorizano, según Federico Enrique Gratero, son los de San Pedro de Macorizano. Y los Pancho Macorizano son los de San Francisco. Así es que nosotros vamos a agradecerle al doctor Nelson Castillo el envío de su obra. Se la vamos a dejar aquí para que se la lleven y la lean, y luego comentaremos los cuentos que escribió el doctor Castillo. ¿Qué fue? Don, ¿y qué fue? Don, ¿y qué? Yo le tengo miedo a los muertos. Son cuentos literarios. ¿Tienes miedo a los muertos? Tan cerca que usted está. Vamos a... Ustedes trajeron los regalos para el intercambio de regalos. El angelito, el angelito. El angelito. Sebotivio, ¿qué regalo usted trajo? No, porque yo estaba en Cuba. ¿Usted estaba en Cuba? Sí. ¿Y qué tiene eso que ver con el regalo? Entonces, no me preocupé de comprar nada de eso. ¿O sea que usted no trajo regalos? No, señor, no. Pero si la próxima semana se me hace esta. Muy bien, Sebotivio. Con mucho gusto. ¿Pero usted irá a compartir con doña Ana? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Usted, Margaro, a quién usted le trajo regalos? ¿Eh? Margaro, a quién usted le trajo regalos. Ah, pero ese era el secreto del angelito. ¿Pero ya? ¿A quién usted le trajo regalos? ¿Pero ya? A el boricu. Vamos a ver. ¿Quién te le trajo a el boricu? La muchachita. Ay. Y se dan un besito. ¿Para play? Y se dan un beso. Un beso. Tú, 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 tú. Yo te traje esa también. Esto es para que tú lo desglose con los hijos tuyos. Vamos a destapar. Sí. Te mandé un buen médico de plátano. Ay, gracias, mi amor. Sí. Tú eres un hombre que da esposo. ¿Te diste cuenta que hacía falta en casa? ¿Te diste cuenta? Sí. Una mano de plátano y un pastel de hoja. Sí. Yo estoy feliz con esto. No, pero se sabe. Sí. El que está feliz se ha ido en casa. Resolvió el desayuno de mañana. Bueno. Oye, esos son plátanos de etiqueta negra. Sí. Esos son plátanos de gourmet. Ustedes, Carmona, ¿qué es lo que usted le trajo regalos? Profesor, en vista de que en Bayona no hay el papeleo, o sea, para envolver los regalos, a quien yo le regalé en este año, porque es una sorpresa, fue a nuestro querido compañero, gran amigo, señor Bobby Meléndez. Sí, genial, genial. Bobby Meléndez ha sido para mí un gran compañero, y sé sus necesidades. ¿Cómo está? Hola, y vos. Ya está. Bobby Meléndez ha sido para mí un gran compañero. Mire, de chivo, quédese tranquilo ahí, hombre. Y de paso quiero informarle a Bobby que como no tuve un dinero... Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren Felicidades y felices Pascua. Levanta un poco, por favor. Aquí tú puedes comer. Mira, aquí le traje yo, venga, un regalito para que ustedes mejoren un poquito su condición. Ese es un par de zapatos. Una peli, una peli. Una bota. Una pastoña. El botillo, siéntese. Me lo vas a agradecer, hermano. Oye, pero eso no lo vende ya en su almacen, pero está bien. Eso es lo antico para que te... Un maldífico regalo. Tiene problema. Mire, déle uso, de chivo, déle uso. Está bien. ¿Tú me lo puedes untar? No, no, no. Gracias, gracias. Y una berruga bajo el brazo. Vos, Vicente, no le vale eso. ¿Y usted, Vicente? ¿Viste? A mí me tocaba... Le voy a llamar... Un término cariñoso. La loca. La demente. ¿Y tu mamá, Fesalón? Está mejor. Yo le he traído algo apropiado. Algo que sé que le va a dar uso. Porque a mí me gusta regalar cosas útiles. Lo consulté con mamá. Mamá no quería, pero yo le digo, mamá, es algo que ella le vaya a dar uso. Algo personal. Que lo le está, Fesalón, que lo le está, Fesalón. No, no, el asunto es que sea útil. Mataron a bollojo. ¿Que mataron a bollojo? ¿Y cuándo mataron? Ayer le dieron un balazo. Un emisor. Me va a caer, porque tú me has robado la de... Porque, bueno... Esto es para los piojos. Para la liandra. Sí, para la... De verdad, ¿qué me dicen? Todo el mundo sabe que tú me estás acabando aquí en la cabeza. Para el tratamiento de las peliculises. ¿La qué? ¿La qué? Para el tratamiento de las peliculises. Es una canción de Bolí Guerra. La pitis. Me suben las peliculises. Peliculises. ¿Y qué es para los piojos? Para la tienda. Cubis. ¿Eh? Esa canción. El cubis de nylon. El pedículo cubis. ¿Qué? ¿Eh? Las ladillas. Eso se llama peliculises. Mira, ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Ey. Sepárate. ¿Qué es eso? Un día. Pero te lo voy a agradecer. Ey, doña. Quítese de ahí, que eso se pega. Esa llamaca está así. Así. Boca, ponte las cosas. ¿Qué? Tú sabes. Vamos, 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 vamos. Boca copiado. A mí me tocó. Eh, el sucio este. Ay, 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 ay. Vicente, para que le entregue a tu mamá. ¿Qué lo abra? ¿Qué lo abra? ¿Qué lo abra? ¿Qué lo abra? Una voleva que voy. Parece una camisa. Tiene que ser. No, un, 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 un saco. ¿Cómo hice una onda? Una colonia de cuñados. De limón. De limón. Una colonia de limón. ¿No será flit? No. Oh. Nervo cerebrino. Reconstituyente cerebral. Es un buen, buen regalo a usted que es medio idiota. ¿Y usted qué le trajo de regalo al director? Ay, profesor. Mire, al director le trajeron su regalito. ¿Y el doctor no se para? ¿Y qué? Con mucho cariño para usted. Ábralo de él. No, usted. Ábralo de él. O sea, viejo, loco, bruto. Una, una, una. Una, una. ¿Qué es el tinte que está pegando? Eso es un tinte. No, pero no, pero no, pero no. Eso es un número. Pero el de este no es un angelito, es un bombardero. Sí. ¿Qué es el tinte que está pegando? ¿Y qué fue? Una tanga. Una coladé. Pero yo creo que los dos son muy chiquitos. Una coladé. Son coladé. Son coladé. Para ellos por un hilo dental. Gracias. Bueno, nosotros, en nombre de nuestro compañero, queremos hacer un moscaco a usted. Un angelito. Sí. como usted se esfuerza mucho usted tiene problemas y está rica la pierna y sabe usted es un hombre que ha hecho una fuerza cuando joven también esto es como un CD un pañuelo bueno muchas gracias por su regalo vamos a pasar desde un ratito a la parte artística la velada que la demostración artística de usted ok, cebo tibio empiezo a cebo tibio por favor caballo, chevo vamos a la participación cuál es su participación artística silencio por favor bueno va a cantar a abejita otra vez no, yo no estoy en abeja yo no estoy en abeja abejones ya no estoy bien ahí yo voy a recitar a recitar, muy bien dedicada a toditos nosotros ¿cómo es? dedicada a toditos nosotros a toditos nosotros, dice esa señora está hablando con la madre ¿qué? venga acá lo están llamando sonaron a los hijos y fue a gustarlo manda su poema los claveles ¿qué? los claveles los claveles muy bien vamos a ver los claveles de quién cállese la boca vea ya, vea ya ya va ya va a ir a la cueva para que salga bonito mira, mira los claveles como empiezan a brotar no lo toques no lo toques que se van a maichitar uno dos tres cuatro pero usted es un referente de voceo es a diez caídas sígane es como los limones uno dos tres cuatro cinco vingen santa qué montón no los toques maigarita no los toques asunción que se van a poner inmundios tan fragantos como son muy bien muy bien muy bien muy bien no, no no bueno ¿a qué usted va a hacer la parte artística? bueno yo me me he desentoxicado un poco y entonces dando página para la izquierda vi un poema de doña Graviela Mistral ¿un poema? un poema amposológico ¿poso? amposológico entonces ¿de la doña Mistral? no, escrito por Napoleón Dini y editado por doña Graviela Mistral y entonces si me permitiera la guitarra por favor ¿cómo dice el poema? ¿usted va a tocar el borde igual? claro él se la busca el borde yo estudié necesito un poquito de silencio por favor porque cuando voy a coger los tonos y me hacen bulla pues desafío desafío en música el desvío mental que se tiene el momento de coger la noche aquella noche de tu hastío perdí tiempo en averiguar tu amor fue una noche llena de frío de pasión el sereno me espantó cuando iba al próximo el sereno me espantó la culpa no fue de él yo no le avisé él él fumaba un pachuché y se veía un trago de escúrseme un momentico Gabriel Amitano que déjeme que te miraba las cosas yo voy a hacer un número por acompañado de un compañero más de aquí un número junto con un compañero de aquí ah como no un número musical si un número musical un número musical si nosotros vamos a hacer el número de Víctor y Chile doblemente condenado doblemente condenado doblemente condenado doblemente condenado doblemente condenado, doblemente condenado. Bobby, el señor Margaro y yo tenemos un número montado. Como es en pareja, déjame botar lo mío ahí. Y la asistencia de aquí, de Vicente el Loco, que vamos a hacer un... No, no, vamos a estar bien. Que lo de Víctor Vicente está muy bien. Ustedes debían estar presos igual que ellos dos. ¿Cuánto hay allá? Dile galleta, galleta. ¡Dile galleta! ¡Dile galleta! ¡Galleta y gloria! Papo Molina! ¡Papan! Papá, papá, papá 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 papá! Papá, papá, papá papá chapá, papá! Papá, papá, papá papáстрale a gracias. ¡Ya pare eso sabe que siempre se esta jogando! Es que no, le falta el piano. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta Navidad, ¿dónde le cuelo? Candela. Cógelo bien suavecito, porque no te gusta. Esta Navidad, vamos a hacer candela. Cógelo bien suavecito, porque no te quema. No, está en lo menor, en dos de mí que tienes que cogerlo. Ven, chocala tú, ven, chocala tú. Cuidado, porque si me das, se te acaba la guitarra ahora. ¿Eh? Mire, eso fue lo que usted hizo ya. Esta Navidad le van a hacer candela. La látima es que no sean candela, de verdad. Ustedes se queman todos. No, yo tengo un número en inglés. Uno poema, uno poema. ¿En inglés? ¿En inglés? ¿Cómo es? No, 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 no. Hay una parte que yo me la sé, pero hay una parte que yo no domino en inglés. Hueooooo, mi tete, o... pero lo he dicho con la doctora, aquí. ¿Qué? ¿Qué? Llámalo, llámalo. El poema del melón. 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 Una melopea, por favor. Miren, melopea es al paso, no un escándalo, como si fuera un combo. Melopea. Así es que Víctor Cabela lo hace. El poema del melón. ¿En qué versión? Vamos, el poema del melón, vamos a ver. Es corto. Es corto. Una doña, gentilmente, me ofreció un rico melón. El melón comí. Sí. Es corto. Es corto, que la gente va a atacar. El joven, es corto. Es corto. Es corto. Es corto. No, no. No, no te lo he dicho. ¿Hále más a quinceo? Ayer me estaba bañando en la playa de Juan Dolio, pisé un erizo. ¡Ay, cómo me dolió! Bueno, vamos a ensayar el coro para el festival de coros, ya para despedir esta fiesta. A ver si ustedes pueden participar. De coro de cualquier edad. Hay un festival de coros que está patrocinando la Secretaría de Turismo. Eso es Pelucho. ¿Eh? Pelucho. Pelucho, no, Pelucho. El licenciado Jiménez. Pelucho, Pelucho. Pelucho, Pelucho. Pelucho, no. Sus amigos le dicen Felucho, de Pelucho. Un diminutivo de Félix. Pelucho, Pelucho. Vamos a ver. Una pregunta, profesor. Una pregunta. Yo estoy dando los toques finales a mi libro. A su libro. Sí, entonces me dice el editor que con papel de periodico, entonces yo creo que este papel es superior, mi libro Peripecia de un Ciripero del Tercero. Y entonces, ¿qué será? Peripecia de un Ciripero del Tercero. Peripecia de un Ciripero del Tercero. Sí, entonces yo quisiera que usted me haga un análisis fotografico. Porque estoy medio corto en la ortografía literaria. Papá, yo te lo he chapéu. Entonces. Vamos a ver. Aciércate, le acércate. Después hablamos de eso. Yo escribirle, le escribo el prólogo. Sí, que tengo tres años en esto. Tres años escribiendo un libro. Sí, entonces el prólogo tengo que... Dentro de quince hablamos. Eso no se hace, porque el boricua se cae y puede caer una tabla de esa taza. Se fue, se fue, señor Dios. Se fue, se fue, se fue, se fue. mi burrito va cantando, mi burrito va trotando, mi burrito va cantando, mi burrito va trotando. Si me ves, si me ves, hoy camino de능é, si me ves, si me ves, hoy camino de능é. Tuki, 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 apurate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki-tuki, tuki-tuki Tuki-tuki-tuki-tuki Salúrate mi burrito que ya vamos a llegar Cominé burrito sabanero, voy camino de bebés Cominé burrito sabanero, voy camino de bebés Si me ven, si me ven, voy camino de bebés Si me ven, si me ven, voy camino de bebés señores váyanse a su casa el propósito de que el 98 siquiera se aprenda en la tabla del 12 el año hagan cada quien un propósito cuál es su propósito del año que viene pero corto terminar su libro y el suyo bueno que dios me siga dando mucha vida aprende el sueco aprende pero aprende español primero y usted su propósito del 98 y propósito que este país tenga luz y que tenga paz y tranquilidad muy bien y el propósito mío es que dios me ayude a conseguir la macapa y que la comparta con los demás muy bien y el suyo la gente sobre el motivo por supuesto seguí en el cuerpo estoy seguro que dios va a oír algunos feliz navidad feliz navidad feliz navidad ¡Feliz Navidad!